Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Oh grande, grande es tu fidelidad Oh 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 grande es tu fidelidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Es grande, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, oh tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. 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 Grande es tu fidelidad.